Bueno, es un procedimiento sencillo, vamos a hacer una referenciación de una fotografía aérea, de ARGIS. Muy bien, primero usaremos una fotografía aérea, como son varias fotografías de varios años, se utilizará siempre empezando de la más reciente a la más vieja, por garantizar el parecido con la fuente de referencia que vamos a usar, que en este caso va a ser una imagen de satélite reciente. Usando el ARGMAN, como herramienta, puede estar dentro del grupo ARGIS, o puede estar ya cargada como herramienta previamente en uso. Es esta la opción, es este el paquete, la aplicación, pues aquí está. Vamos ahora a cargar la fotografía que vamos a referenciar, pero referenciarla a esta no costará mucho trabajo, si fuera más vieja sería mucho más difícil, además se puede referenciar, dado que se trata de un área muy plana. Entonces, un área plana es más factible utilizar sistemas de referenciación que utilizan algoritmos tipo el Timplate Spine o otros, como por ejemplo los polinomios de regresión o las ecuaciones lineales. En este caso, aplicará muy bien el Timplate Spine. Entonces, vamos a utilizar esta fotografía, se llama mirador 84-1157, vamos a cargarla desde ARGIS. Al cargarla desde ARGIS, solamente vamos a verla como tal, sin ningún tipo de referenciación. Vamos a conectar con una carpeta donde está, eso está en una carpeta llamada Borlar y luego Photosight. No es una práctica, ¿no? Entonces es mirador 84-1157, esta es la que vamos a cargar. Ya tenemos aquí en el visor de imágenes de Windows. Al darle a agregar, se va a agregar y se va a agregar sin ningún tipo de referenciación. Preguntará si se quieren añadir las capas piramidales, cosas que se pueden, perfectamente, para garantizar la visualización más rápida del archivo. Al cargar las capas piramidales, las capas piramidales va a tardar un rato en calcularlo. Aquí abajo mostrará el progreso en la barra de estado. Bien, ahí ya la imagen cae, sin ningún tipo de coordenadas, como se puede ver en la esquina inferior derecha de la barra de estado. No tiene unidades y tampoco las coordenadas son reales, ¿no? Ahora lo que haremos será, bueno, primero fijar el ámbito en el que estamos trabajando. Estamos trabajando en un ámbito urbano, que es muy fácil encontrar puntos de control, no resultará difícil. Es el norte de la ciudad de Santo Domingo, pasando el río de Isabela, en el año 84. Lo que se observa es sobre todo la parte norte de la ciudad y una parte, digamos, noroeste, ¿no? Que es la parte de alto desarrollo donde se va, ¿no? Bien, entonces ahora cargaremos una imagen de fuente dentro de ARGIS. Vamos a cargar el World Imagery. El World Imagery es una fuente que tiene varios niveles de zoom. Con cualquiera de las fuentes se podría trabajar. En este caso, el World Imagery tiene varios niveles de zoom y nos ayudará en el proceso de conseguir puntos de control. Actualmente, como está sin sistema de referencia coordenada, no se ve nada. Lo que hay que hacer es que uno se cargue el World Imagery. Sobre ella, hacer clic y darle a acercar acá para Zoom to Layer. Para viajar hacia la República Dominicana con la herramienta Zoom, que es esta lupa. Viajamos hacia la República Dominicana y luego nos vamos acercando a la ciudad de Santo Domingo. Dado que estamos usando una fotografía en el año 84, no va a ver mucho parecido, pero por lo menos va a ver más parecido que con respecto a una foto del año 58, por ejemplo, ¿no? Como tenemos, ¿no? Entonces, bueno. El World Imagery, a medida que uno se va acercando, va cambiando la resolución y va presentando imágenes de otros niveles de detalle. Vamos a tomar, primero que nada, vamos a intentar encuadrar el ámbito del World Imagery, vamos a intentar encuadrarlo dentro de lo que más o menos sería el ámbito de la fotografía aérea. Sería algo más o menos como esto, lo que nos mostraba la fotografía aérea, un poquitito más al norte. Esto no es imprescindible, este procedimiento. Esta parte no es obligatoria hacerla así, pero ayuda mucho a acomodar. Luego, posteriormente, vamos a cargar la barra de georeferenciación. La barra de georeferenciación es una barra que sirve para hacer este procedimiento de la rectificación de imagen, ¿no? Más bien, es una rectificación, no es un procedimiento de georeferenciación. Entonces, le diremos que vamos a trabajar con esta capa, que es la que vamos a georeferenciar, en la que no tiene georeferencia y la vamos a poner. Y le damos a encajar para mostrar Fit to Display. Va a encajar la foto dentro de la pantalla y no va a tener relación con la imagen de fondo, ¿no? Bueno, si nos fijamos, encaja ligeramente, pero no mucho. De ahí que hayamos puesto el visor en el punto, más o menos en el ámbito en el que más o menos encuadraba a la fotografía aérea. Ahora, con la fotografía aérea visualizada, no se acercan, no es previo, es interesante o es importante. Previamente, haber elegido o seleccionado puntos comunes, este es el, digamos, la parte más difícil del trabajo. Es buscar puntos comunes entre una de las fuentes, en este caso la fuente de georeferenciar, foto del año 84, acercarse a ese lugar. Vamos a escoger este de aquí, que es el norte del cementerio de la Máximo Gómez, que es la calle Pedro Livio Cidaño con Máximo Gómez. Vamos a tomar un punto de control. Ese punto de control se tomará desde la barra de georeferenciación, se toma la herramienta Añadir Punto de Control, que tiene una línea con dos cruces, una roja y una verde. Vamos a, primero es hacer clic justo en el cruce, con la herramienta Zoom podemos movernos otra vez, sin ningún problema. Podemos desactivar una herramienta y activar otra y él sabe que queda pendiente el trabajo, ¿no? Ahora mismo aquí vamos a elegir este punto, que es el cruce justo a Pedro Livio Cidaño con la Máximo Gómez. Hacemos clic y al hacer clic se va a colocar un punto verde. Desactivamos o hacemos invisible la capa de la foto aérea, que es la que estamos referenciando, y elegimos la herramienta Zoom menos o Zoom alejar. El Zoom alejar nos va a permitir movernos, podemos también utilizar la mano, sin ningún problema. El programa sabe que estamos pendientes de colocar un punto de destino, acabamos de colocar el punto de origen. El programa sabe que vamos a colocar un punto de destino. Esta es la Máximo Gómez, estamos pasando la Kennedy, o sea que bueno, vamos a llegar a la Pedro Livio Cidaño, que es el mismo lugar que tenemos que marcar en la fuente. A ver aquí, vamos a, otra vez a marcar la herramienta, a añadir punto de control. Como estaba pendiente lo anterior, él sabe que estamos eligiendo ahora el punto de destino de lo que habíamos marcado antes como punto de fuente. Hacemos clic aquí y ya, la foto está invisible, por eso no se ve, pero ya la foto por lo menos coincide en ese lugar. Sin embargo, como no hay dos puntos de control colocados, el programa no sabe que tamaño tiene la fotografía, por lo tanto el cementerio de la Máximo Gómez, por ejemplo, abarca un territorio mucho más pequeño, si nos fijamos aquí, que lo que realmente abarca en la fuente. Entonces, bueno, para poder situar mejor la fotografía, es necesario buscar un siguiente punto de control. Lo deseable es que ese otro sea un punto de control que quede en un punto lejano al anterior. Ese punto de control, el que elegimos fue este que está aquí, bueno, pues ahora deberíamos elegir uno por aquí, preferiblemente si fuera por arriba también sería bueno, no habría ningún inconveniente. Vamos a elegir uno por aquí abajo que hay muchos lugares. Una vez hayamos puesto dos puntos de control, los siguientes serán mucho más fáciles. Bien, yéndonos ahora a este sector de la ciudad, por ejemplo, aquí, esto es Alto de Arroyo Bando, por ejemplo, que tiene un residencial, fue un residencial que estaba en el proceso de construcción en ese momento, al parecer, y vemos esta forma, tenemos una palmera, vamos a tomar un punto de control aquí, en este punto de control, vamos a analizar que estamos eligiendo el cruce de una calle que es bastante particular, una calle tiene una singularidad y esta otra, este cruce, siempre preferiblemente cruces, eso es lo ideal, los cruces, y vamos a elegir el cruce entre esas dos calles, por ejemplo, que es, digamos, el comienzo, vamos a ver la urbanización, seguimos por aquí, vamos a hacer clic aquí, punto fuente, vamos a ir a buscar ese punto en la imagen de destino, o en la imagen de referencia que tiene las coordenadas correctas, bueno, entonces, esto nos obliga a movernos un poquito para acá, esto es realmente la urbanización, y ahora vemos que, bueno, quizá convendría, se ve poco el punto en este lugar, quizá convendría usar, por ejemplo, el tercero, habíamos elegido uno, dos, tres y cuarto, hemos elegido este primero, bueno, pues podríamos ponerlo y ver si encaja bien, y si no lo podemos borrar perfectamente, entonces ya así aprenderíamos también a borrar un punto, bien, poniendo clic aquí, la foto ya tendría un tamaño adecuado, se parecería mucho al tamaño que realmente tiene en la realidad, y ya, vamos a verla ahora desde lejos, a ver qué tal se ve, y vamos ahora a hacerla invisible y visible, bueno, se insinúan algunos rasgos, como esta avenida, República de Colombia, y por lo tanto, bueno, pues se ve bastante parecido, bueno, el color evidentemente no, pero el patrón de calle sí se ve bastante más parecido, nos vemos, si nos fijamos este patrón de aquí, lo podemos rescatar en la imagen de satélite, tendríamos dos puntos de control en origen, bueno, en principio, con esos dos puntos de control ya tenemos por lo menos la posibilidad de elegir nuevos puntos de control con mucha más facilidad, por ejemplo, en el área del mirador, en su momento tiene ahí dentro unas cuantas estructuras, esas estructuras se podrían perfectamente buscar esos cruces, por ejemplo, como se ve aquí, tendríamos que tomar ese cruce de esta calle de aquí, que está justo al norte del botánico, perdón, el mirador botánico, y aquí podríamos perfectamente tomar ese cruce, porque el cruce ha cambiado un poco de forma, pero lo ideal es coger una bisectriz, por ejemplo, la línea que pasa por el medio de esta calle, contra la línea que pasa por el medio de esta calle, sería una buena referencia, que podemos rescatar también desde la imagen de referencia, por lo tanto, vamos a marcar el punto aquí en este lugar, y vamos a desactivarlo, y lo vamos a llevar a un mismo lugar, bueno, prácticamente coincide, o sea que bueno, no hay mucha diferencia, buscamos esa misma bisectriz aquí, sería el cruce de las bisectrices, la bisectriz que pasa desde aquí hasta atrás, con el ratón, yo me he alejado y me he acercado, o sea, con la rueda se puede hacer también el proceso de acercamiento y alejamiento, vamos a marcar aquí, más o menos, debería ser este lugar, porque es el punto medio, la línea intermedia, el cruce de las dos líneas intermedias de las dos calles, bien, ahí al marcar, bueno, los puntos nos dicen que no están bien distribuidos, que están alineados, eso produce en los polinomios, incluso en los algoritmos de template spline, produce matrices que tienen una alta colinealidad, y dan valores, no permiten hacer buenos polinomios, entonces la referenciación no resulta buena en ese caso, aquí estoy usando las ruedas para alejar y acercar, entonces lo ideal, lo que nos está diciendo, es que es importante que nosotros busquemos, puntos de control que no estén orientados en una misma línea, por lo tanto nos tenemos que ir hacia el norte de la foto, hacia la parte superior de la fotografía, que bueno buscar un punto por aquí, dado que ya tenemos referenciada una parte de la foto, pues esperamos que los puntos que están por aquí, esos cruces de calle que se están, de esos residenciales que se estaban haciendo en el momento, pues ahora quizá no serán igual, pero por lo menos se insinuarán ligeramente, pues ahora buscamos un cruce que sea parecido, de manera que tengamos también esa fuente, bien, no podemos ir aquí arriba, este entramado de calle es tipo una peineta, tipo un peine, así que bueno tenemos ahí todo parecido, haríamos un punto de control, si buscamos la calle más meridional de ese residencial, la podríamos localizar aquí, que es esta, y localizar ese cruce, nos acercamos, y esto ayudaría mucho a la georreferenciación, porque conseguiríamos un punto que está alejado, del ámbito, del ámbito de los anteriores, lo ideal no sería utilizar este, sino utilizar este, porque es un cruce perfecto, lo otro es una curva, entonces vamos a poner un punto aquí, en esta intersección, también la intersección la vamos a localizar, en la imagen de referencia, que tiene coordenadas correctas, de esta manera vamos a poder tener un punto alejado, y ahora vamos a darle a la capa de la foto, y vamos a darle a acercar a acá, nada más dar cuenta que tiene, una ya estaba un poco rotada, tiene el tamaño adecuado, y ahora mismo, por ejemplo, el río Isabela, si nos damos cuenta, prácticamente pasa por el mismo lugar en las dos fuentes, en la fuente de referencia, en la fuente, perdón, en las dos imágenes, la fuente y en la referencia, podemos utilizar una, una barra de herramienta que se llama efectos, que es esta, y barrer la fotografía aérea, de un lado a otro, le decimos que actuamos sobre la capa mirador, que le llama así la fotografía, y le decimos que vamos a hacer un swipe, barrido, el barrido lo podemos hacer, nos damos cuenta que la fotografía, más o menos encaja bien con la imagen de referencia, pero podemos seguir colocando puntos de control, a medida que coloquemos más puntos de control, mayores actitudes vamos a tener, y mejores algoritmos de referencia, de rectificación vamos a poder utilizar, en el caso de los más potentes algoritmos, nos damos cuenta en el botón, en la barra de herramienta de referenciación, vamos a la opción rectificar, y nos damos cuenta que hay, podemos elegir ahora mismo tres algoritmos, la interpolación, o sea, el vecino más próximo, perdón, no es aquí, es en la transformación, nos damos cuenta que nos permite elegir solamente, entre el polinomio de primer orden, y ajustar, la ajustar es una función de base radial, no es exactamente un spline, pero funciona bastante bien, si elegimos, ahora mismo está elegido polinomio, pues podemos elegir ajustar, el error se va a reducir un poco, el error lo podemos ver, en la tabla de puntos, está aquí, al decirle el algoritmo, la transformación que se utiliza, si le decimos affine, vemos el error rms total, 3.9, si le decimos ajustar, el error se reduce un poquitín, pero no mucho, debería reducirse un poquito más, estamos hablando de 3 metros de error, y nos estamos dando cuenta que, además se está poniendo el sistema de referenciación, con el pseudomercator, no importaría trabajar para nada, con el sistema pseudomercator, lo vemos por la coordenada X, o sea, lo sabemos, podemos saber, porque la coordenada X, que se está utilizando, es la coordenada X, típica del pseudomercator, que es en valores negativos, y muy grande, porque el cero, el origen de ese sistema, está en África, en la costa de África, bien, podemos dejarlo en ajustar, luego podemos usar el spline, que es mejor, pero para ello, necesitamos más puntos de control, nos fijamos que solamente tenemos dos, si tuviéramos más puntos de control, podemos elegir, otro algoritmo, de transformación, podemos acercar un poco, ahora mismo está cargando las dos, está cargando la foto, y está cargando el, la imagen de referencia, bueno, y vemos que ha cambiado muchísimo, la ciudad de Santo Domingo, sobre todo al norte, los lotes, o sea, las parcelas agrícolas, ya se han convertido, en lotes de residenciales, buscamos algún punto común, que se pueda decir, que es lo mismo, en una foto y en otra, en esta área, sería deseable, porque este es el borde, superior izquierdo, de la fotografía, y, distribuiría mejor, los puntos de control, hay que buscar calles antiguas, evidentemente, aquí por ejemplo, hay alguna, en la, camino, antiguo, podría ser útil, porque, se parece, probablemente, a uno que tenemos aquí, que es este, aquí vemos además, que caen unos muy lejos de otros, si nos damos cuenta, entonces, bueno, utilizar ese cruce de aquí, por ejemplo, que es el mismo, al parecer, que en esta, bueno, aquí no se ve en esta, tendríamos que utilizar este cruce, que es el parecer el mismo, en una y en otra, son caminos antiguos, bueno, no se van a aparecer mucho, exactamente, bueno, este cruce se marca un poquito mejor, vamos a tomar este, por ejemplo, y, a ver, está cargando ahora, la imagen desde, el Word Imaging, bien, ahora tenemos aquí, bien, que sería este mismo punto de aquí, vamos a elegir ahora, la imagen de referencia, vamos a darle, la imagen de referencia, primero en la fuente, la imagen por corregir, y luego en la imagen corregida, como hemos hecho en los anteriores, bien, bueno, ahora, la foto encajará un poco mejor, desde el momento, no nos permitirá elegir, vamos a darle a acercar a capa, y no nos permitirá elegir, otro algoritmo de transformación, porque nos faltarían puntos, para poder elegir más, el polión de segundo orden, necesita seis puntos, el tercer orden nueve, y el spline necesita nueve también, bien, vamos a, a dejarlo, de momento en ese punto, lo ideal es que, se puedan localizar al menos nueve puntos, por cada fotografía, es posible, como vemos, y en esta medida, el error va a reducirse muchísimo, porque utilizando los, el método spline sobre todo, y con nueve puntos de control como mínimo, la corrección sería, bastante buena, para no hacer muy largo el video, pues lo vamos a cortar aquí, la selección de puntos de control, y vamos a hacer el proceso de rectificación, el proceso de rectificación, se hace ya, diciéndole rectificar, en la barra de herramientas de referenciación, le damos rectificar, no cambiamos ninguna de las opciones, de tamaño de celda, el tamaño predeterminado, más o menos se ajusta, al tamaño original, el método de remuestreo de la celda, vamos a elegir el vecino más próximo, para editar lo menos posible, los números digitales de la foto, vamos a poner en el mismo lugar, vamos a poner, incluso el mismo nombre, lo único que, vamos a cambiar, poniendo mirador, guión 84, guión 1157, y vamos a ponerle, rectificar, aquí solamente podemos elegir, la ruta, ahí elegimos la ruta, y la agregamos aquí, aquí solo se puede elegir la ruta, el nombre se pone aquí, en este lugar, puede ser una imagen TIF, como puede ser una imagen JPG, bien, esta parte es importante, aquí solamente se pone una ruta, hay que buscar una carpeta, donde localizar, y aquí abajo se coloca el nombre, y esto, al darle guardar, va a conservar la fotografía, con un nombre nuevo, un archivo nuevo, y esto va a permitir, que tengamos, un archivo que podamos llamar, desde cualquier fuente, y esto así, podremos utilizarlo, para hacer los estudios comparativos, está tardando, seguramente, porque la foto es grande, tiene 900 DPI, y evidentemente, que tarda un rato en hacerlo, me parece que ha terminado, ahora le podemos dar a, abrir, añadir datos, es en el más, tiene un rombo amarillo, cargamos la foto, y le decimos agregar, y aquí la tenemos, podemos quitar la anterior, que estábamos rectificando, que es esta, y aquí tenemos la, que hemos generado, la nueva, podemos incluso, eliminar esta, sacarla de aquí, y tenemos la foto ya, debidamente corregida, y todo, y con esto, tendríamos ya una foto, corregida, correcta, podríamos comparar áreas, visualmente, pero también, podemos digitalizar, sobre un ámbito, determinado, como por ejemplo, esta área, el parque mirador del norte, podemos digitalizar, ámbitos boscosos, ámbitos no boscosos, y ver, cómo han cambiado, en el tiempo, por ejemplo, en el caso del mirador del norte, por ejemplo, el cambio ha sido importante, aquí en Alcobosquen, y ahora, en el año 64, y ahora, sí que lo hay, por lo tanto, aparentemente, la declaratoria, como parque urbano, ha sortido algún efecto, bueno, aquí se queda, ya sabemos que tenemos, que elegir más puntos de control, no bastaría, con hacer esos cuatro puntitos, sería deseable nueve, y utilizar el método de transformación, Spline, que sí nos habilitaría, después de tener, nueve puntos de control, añadidos. ¡Gracias!